Desde el año pasado, el tema en boca de todos, de todos, es el acoso sexual. Por eso, le pregunto a Mónica Huarte, gran actriz, si alguna vez ella ha tenido esta desagradable experiencia. Tras la ola de acusaciones por acoso dentro del medio artístico, es ahora la actriz Mónica Huarte quien alza la voz y denuncia. En sus inicios, fue otra de las víctimas de violencia. O sea, ¿te has encontrado o te encontraste en algún momento con este tipo de sí? Pues sí me ha tocado de repente, pero también creo que, como te ven, te trata. Sí me ha tocado alguna experiencia no muy agradable. ¿Qué tipo de acoso fue el que recibiste tú y cómo reaccionaste con dolor? Pues nada, como de repente gente incómoda, pero pues simplemente me paraba y me iba con cualquier cosa de esas. O sea, como que yo siempre he sido muy tajante, no doy entrada a ningún tipo de malentendido o de que puedan pensar que yo voy a abrir la puerta por ahí. Siempre he sido como de, va por aquí, yo me voy. O sea, como muy radical. Hasta en un restaurante que me paré y me fui casi gritando así. Estás muy equivocada. Mónica no dejó pasar la oportunidad para empoderar una vez más a todas aquellas que hoy están pasando por un trago amargo en el entorno en el que se desarrollan y se convierten también en víctimas. Creo que el hecho de que estemos hablando sobre acoso, sobre violación, sobre estos temas es importante. Creo que estuvimos callados mucho tiempo y que ya se abrió la puerta y el simple hecho de que tú me estés preguntando sobre este tema ya es un gran avance. Me parece que sí y que no. ¿Por qué no? Te voy a explicar por qué no. Porque en ocasiones mucha gente, sobre todo en el negocio del espectáculo, lo utiliza como Emir Pavón. A mí también me acosaron. ¿Quién te acosó? No, no te puedo decir. Hombre, mujer, perro, quimera, chichicuilote. No, no te puedo decir. Bueno, ¿en qué época? No, no te puedo decir. Entonces, no pasó. Claro, tú mejor no lo digas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y tanta gente, imagínate nada más, es que perenganito de tal me acosó. Yo platicaba con un productor de telenovelas, me dice, Gustavo, si se van a ponerse, nos van a correr a todos. O sea, por cualquier cosa van a decir, este me acosó, este me acosó, este me acosó. Te cuesta el trabajo y te cuesta el matrimonio y te cuesta la familia. Pero, amigo, ¿no será que a veces la gente que acosa es muy poderosa y que si los acusas puede ser contraproducente porque a lo mejor hay consecuencias de tu vida? Sí, no, 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 claro. Pero mira, en Hollywood, ¿no? Al final de cuentas, la revolución que ha sido justamente el tirar a personas tan poderosas de donde estaban por este tipo de acusaciones. Hay que hacerlo, hay que denunciar. Exacto. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.